Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu equipo. Evita el gas. Vea a la zona segura. ¿Qué tal? ¿Por qué se olvidan eso? Va arriba ellos. Ahí va, ¿no? Todo se derrumbó. ¡No! ¡No! Me interrumpen. Me interrumpen. Me interrumpen. ¿Qué están atrás? ¡Como madre! ¡Como madre! Fatality. No le cuentes. Ahí, ahí arriba, güey. Bájete, bájete, bájate. Colocando ca... Buena, qué bonito, güey. Ven a otro lado, ven a otro lado. Estas mía me van a coger, güey. ¡Caso acercando, sí! Están buscando No mami Ahí está wey, no mami no te vio Por eso lo tienes que grabar wey Ya estoy grabando wey Ay que pendejo vato, porque no te vio wey Donde te pusiste wey Jajajaja Bien otro cabra No mami Que pendejos Hay otro wey No se hace este tipo No se hace este tipo No se hace el primer equipo No se hace este tipo Gracias por participar señores Pues no, no le gané No se hace este tipo 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 No estoy Pokémon Mami no me ha gustado Olviden lo ultimo que dije Papá Recargando Se aproxima un ataque aéreo de precisión enemigo ¡Cúbrete! ¡Te enterré! Recargando 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 Estamos en Charlie, en espera Necesito refuerzos en Alpha Charlie asegurado Búa de enemigo arriba Perdimos Alpha Gana esta pelea y volverás al combate Pero si pierdes estarás acabado Es hora soldado, destrozalos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡MASTER! 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 ¡FINCHAUT! ¡VETE PAL CARAJO! La zona segura no es segura Mejor subete, los niños. ¡Prepárense para luchar! Porque donde te agarren, allá abajo, wey Pues va a ser una... No podemos apoderarte a ir por ti, wey Ah, neto, y aparte, wey Vamos a quedar con la mazita ¡HALA! ¡No! ¡Ya acabas! ¡Jajajajaja! ¡GOL Sangó! Nou... Andá, a quién arriba hay uno, wey Ya, nosotros, atrás, wey... me dieron la vuelta Charly wey, bien jotó, wey Tu compañero este en el Gulak ahora Si sobrevive se redesplegará Tu compañero fue enviado al Gulak Peleará por una oportunidad de redesplegarse Tu compañero perdió la pelea Ahora volverá a la base PINCHE ROGENTE DIGIÉ, WEY Wey, pero lo que no entiendo es de donde nos llegó, wey La neta, así te lo digo, wey, no sé ni de aquí Ya estábamos cubriendo, yo de hecho estaba cubriendo, wey Pensé que era el que me hubiera Ahí wey, ahí wey, no, no Destrozaron a tu compañero. Ya no está entre los ojos Vamos a llegar a la CONSIMA Así está, wey, lo tienes enfrente, wey Ahí wey, lows ¡Das verdad! Ese verbo Jue Mata al otro pinche rufián, wey pichi mierderón El Gulag está asegurado, área despejada Caza avanzando. Nueva zona segura localizada. UAB sin combustible. Regresamos para reabastecernos. Entrega de armamento aliada en camino. Ay, güey. ¿No tienes hang? Te está iniciando, te está iniciando. Ya se enfocó las manos llenas, bro. Ya te vio. Te estás acariciando, güey. Ay, 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 ay. Pagó, chate, güey. Aluna que... Mira, por la... Por la spa. Aluna que... Por la spa. Ay, qué mierda. Buena rara, güey. No, güey. Yo era para la misma otra vez que tenía estas metancias. Estás perdiendo terreno. Ya, nigga. Mi corazón con... Sub, sí.